¿Qué pedo anda? Y bueno pues aquí con el segundo episodio de Like a Boss y esta vez jugaremos con lo que es el Naruto del QB, del chakra controlado o el control chakra QB o como lo quieran llamar. Y bueno pues de este personaje tenemos que destacar demasiadas cosas porque es muy muy bueno, es un personaje muy rápido, la verdad es que es bastante rápido, sus combos se ven bien, o sea son unos combos estéticos pero son combos buenos así que pues no le reduce efectividad lo que es la estética, también realiza un Rasengan bastante rápido aunque no tanto como el del primer Naruto y bueno eso pues ahora sí que es bastante para destacar. Bueno su cancel combo es mucho pero mucho muy fácil pues como les dije en el episodio de Ser un Pro este personaje tiene cuatro cancels entonces todos son sencillos, todos son rápidos y no hay ningún problema con respecto a eso. Ahora sí que otra de sus cosas a destacar son las herramientas que pues ahora sí que lo podría poner entre ventaja y desventaja ya que pues son buenas pero no son tan buenas ya que tenemos una herramienta que si se utiliza mal te perjudica muchísimo esa herramienta que está hacia la derecha que pues te hace que no te aturdan los golpes pero que el daño que reciba sea el doble ¿no? Entonces eso se podría tomar como una ventaja o desventaja, me hubiera gustado más que las herramientas del primer Naruto las tuviera este entonces sería un personaje bastante pero bastante imparable ¿no? Otra de sus ventajas es lo que es el modo despertar, su modo despertar pues como saben es el control del chakra del Kyuubi, una pues ahora sí que un despertar de los más agresivos ya que pues como quiera te campea y te spamea y pues si vas a valer madre si en una de esas te agarras sin tronquitos ¿no? Y bueno pues ya destacamos bastante lo que son las ventajas, ahora vamos con las ventajas, con las desventajas perdón porque pues evidentemente también las tiene ¿no? Y bueno como les dije en la parte anterior no sabía si destacar esto como una ventaja o una desventaja lo que son lo de las herramientas ninja ¿no? Yo creo que lo pondría como uno y uno ya que no, pues ahora sí que no es perfecto ni para un lado ni para el otro así que sería perjudicar al personaje si yo dijera que es una ventaja o es una desventaja Y bueno al igual que el Naruto pasado y esto pues ahora sí que se va a destacar en el Naruto que falta es que también tiene un bug de clones y bueno ese maldito bug como te chinga hay veces que el combo sale y veces que no sale y pues ahora sí que sí es bastante troll ¿no? Y bueno otra de sus desventajas que igual no es mucho es que su OG es a corta distancia o sea que tienes que estar prácticamente en su cara para poderle meter lo que es el especial Pero bueno no es algo así que digas que haga el personaje muy malo y bueno en conclusión para mí este es el segundo mejor Naruto de todos Su OG es ahora sí que si entra es bueno, su Rasengan pues rápido es un personaje bastante veloz y bueno ya vieron que su modo de despertar patea culitos por todos los pinches templos ¿no? Entonces en conclusión es un buen personaje, espero que para el Storm 3 le cambien las herramientas y bueno esto ha sido todo para este especial, para este personaje de Like a Boss Y bueno nos vemos en un próximo video y bye